Música Pues bueno chicos y chicas Hoy estamos en un nuevo video Y continuamos Con lo de Ayer Que todavía seguimos con lo mismo Pero claramente en el tercer nivel Y un poco Bastante más Difícil Un poco bastante Un poco bastante Ah que se me olvidaba claro Hoy que es el día De Halloween espero que paséis Un muy muy Buen día Porque hoy está para aprovecharlo Y el que le encanta Halloween pues hoy Súper grande Su grandísimo día Espero que lo aprovechéis Hoy eh eso espero Eso espero Hoy 31 de diciembre Además Hoy es el día En el que Digo los Los datos De los comentarios ¿No? El último video del mes Pues este mes No va a haber No va a haber Muchos habéis quedado flipando Que si No va a haber Por varias razones Vale Empiezo con razones Este mes Subió GTA Entonces tampoco Es como la primera vez De GTA Pues tampoco Y también Otra razón Que tengo que decir A favor vuestra Es que Dije que El mes pasado No deis mes de VIP Y Tampoco Quiero eso Creo que deis mes de VIP Pero no pasa nada Porque digo Que el mes que viene Si o si ya tenéis El mes de VIP Lo digo A ver Tampoco van a ser Todos los meses Pero el mes que viene Si o si Vais a tener Mes de VIP El mes que viene El que gane Va a ser El que va a tener El mes de VIP Así es que Que aproveche Que el mes que viene Os digo que Que lo vais a tener El mes de VIP Os lo digo Y ya Con así Que acabamos de empezar El vídeo Ya hemos hecho Más de media ronda En un momento Más de media ronda En un momento No están saliendo Buenas armas Es que si no No salen buenas armas Malo Va El 65 Ya Venga Con esta arma Tenemos que llegar Por lo menos A la 80 Por lo menos A la 80 Para quedarme Contento Pues yo creo Que como que No lo vamos a hacer Bueno 73 Y con esta arma Vamos a hacer Muy muy poca Lo digo yo Lo voy a congelar Y empiezo Así a disparar Bueno El congelo Yo creo que ha durado Nada Pero Nada de nada Lo de congelarse Pero bueno 80 ya Nos quedan Solo 20 Espero Espero que nos salga Una buena Arma En la siguiente Y que lo podamos Hacer ya en la siguiente Ah Que vamos a cambiar De arma Y manda la misma No me diga eso No me diga eso Y que solo tenemos Un minuto y medio Cada ronda Es más difícil Vamos a llegar A una ronda Que sea Casi imposible Y la final Ni me la espero En la final Ni me la espero Eso Ya Ni Ni me lo Ni me lo Espero Vale Mira Una buena arma No lo vamos a poder Que no es fácil Ya También ahí Uy Casi No ha faltado uno Mira este Por ahí Uno suelto Yeah Pasamos De ronda Está bien este modo Juego Porque es como así Por niveles Y todo eso Ya estamos en la cuarta Vamos a mejorar esto Que antes no lo hemos mejorado Se nos ha olvidado Y otra vez Y si se puede otra vez Pues no Pero bueno Lila está súper bien De verdad Lila Imaginarse Ahora la cuarta Yo creo que esta La vamos a pasar Yo creo Pero esta Yo digo que no Yo digo que vamos a morir En esta Yo digo Yo digo Es mi opinión Es mi opinión Ahora a lo mejor Ganamos y todo Pero no Eso es imposible Encima yo solo Porque a lo mejor Esta en verdad Es para hacerlo con amigos Y todo eso A lo mejor No sé Lo bueno es que El limitado de balas Eso es lo más bueno De todo Vale Esto perfecto Un momento Vamos ¿Qué he dicho? Que íbamos bien Ah vale Reaparezco Vale 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 Ya me había asustado Ya pensé que no reaparecía Lo más importante Es el tiempo Vale Entonces tenía todo rato Miedo de morir Antes tenía todo rato De morir Ahora ya no tengo miedo De morir Pero tampoco quiero morir Porque si no pierdo Mucho tiempo Que no hay que perder tiempo Vale Mira esta Muchísima más buena Armas buenas No están apareciendo Agacharme Y levantarme Me hace como No sé Si será Imaginación O como que doy más balas En la cabeza No sé Pero yo creo que doy más balas Así en la cabeza Que Que normal Muchas veces Pero a veces no Porque a veces Que ni las doy así Uh No Me suicido Yo creo que esto Da bastantes balas Para no Hay que ir a cuidar No suicidarse 68 Ni tan malo Y todavía nos quedan 3 minutos Lo podemos hacer hasta tranquilo Pero yo lo quiero hacer En el menos tiempo posible Porque me gusta hacerlo rápido No se No se No me vayan No me vayan Que me hace muchas kills Esta arma Nah Se ha tenido que ir A una malísima Pero malísima Malísima En verdad Está Está matando A un montón de zombies En verdad Tampoco es tan mala Mira como los mata En verdad Hemos matado Eso sí Te cansa el dedo De darle así Dos ratos Pulsado 16 veces Así Darle dos ratos 16 veces Cando Pero mira Pasamos de ronda Ahora podemos comprar La legendaria Así que Somos buenísimos Somos buenísimos Que podemos comprar A la legendaria Si nos toca Esta de primeras Mira nos falta Una más Y la final Yo creo que Que vamos a poder ganar Yo creo que sí Yo creo que Que por Halloween Vamos a ganar Yo creo que sí En 10 segundos Y encima Legendario Mítico No creo que se pueda Ya eso es lo máximo No hemos gastado 50 300 200 300 400 500 500 ¿Cuánto tiempo tenemos? No sé Tenemos que aprovecharlo Porque tenemos 5 minutos ¿Vale? Vale Así 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 vamos Súper tranquilos Sí Pero tampoco Quiero que se me acabe El tiempo de esto Vale Hemos cambiado Armas Ahora misma Perfecto Perfecto Que hayamos Cambiado Ahora mismo Pero ahora Aparece Zombie Que ahora que tengo Esta arma Quiero que vengáis Todos ahí Juntos No lo quiero Congelar Ahora mismo Que he visto Que acaba de aparecer Lo de congelar Ala La que hemos liado Guau 53 Pues Perfecto Esta arma Me va a hacer Mucho baja Es que la otra Te hace ya Media partida Es que la hemos Teñado dos veces A lo mejor no hace Una cuarta partida Con solo una arma De esas Una cuarta Más o menos Literalmente Una cuarta partida 64 Ya A ver Que arma Nos cambia Guau Pues hoy Estamos en suerte Creo que me toqué Esa suerte En la final Esa suerte En la final A ver si puede ser posible A ver si es posible O no es posible Vamos Vamos a ver Si es posible Ala No hemos muerto Bueno Nueve Nada más nos queda Nueve Nueve A lo mejor La última ronda En la final A lo mejor No se puede morir Yo ahora Pongo ganas Porque si no No se Vale Seis Dos Nos queda Y Un gran Nos pasamos A la ronda Final Pues sabéis Cuando va a ser La ronda Final En el próximo Vídeo Que mañana Será El día De todos Los muertos Hoy es Halloween Y mañana Es día Especial Bueno Nos vemos Mañana En el próximo Vídeo Adiós Vídeo Vídeo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!